Hola, les voy a explicar un poco mi situación ahora mismo para que entiendan un poco el contexto mientras me preparo para ir. Son las 11 y 25 de la mañana, es viernes 11 de noviembre, hoy es el Face in the Future Day, básicamente mis profesores están malos, me dieron un día libre para escuchar el álbum de Louis, maravilloso, se les quiere mucho por eso. Entonces como Alba no tiene clase los viernes y hoy tiene que hacer cosas con globos porque ya sabe de papiroflexia, eso es de de papeles, sabe de globosflexia y esas cosas, pues le dijeron que hiciera cosas, una montañita, bueno ya irán viendo. Entonces pues quedamos en la tienda para pues ayudarla con eso. Llego tarde porque quedamos con Vicky, ella está ahí y yo estoy en mi casa porque es que me dormí, porque es que yo no sirvo para levantarme temprano, lo siento, pido perdón, pero es que yo no soy el tipo de persona que sabe llegar temprano a los sitios. Llego temprano a clase y me parece demasiado, me puse mucha crema. Vamos a estar así un rato, haciendo los globillos, ayudarnos a Alba. Ahí le va, yo me voy a poner la musiquita y le voy a seguir preparando. Si me acuerdo de algo, pues se lo digo. Ahí va. Mi canción, hermano. She is beauty, we are world class, es mi puta canción. Me la pedí y acerté. 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 Tengo un problema Tengo un problema porque yo me pongo el blush Y digo, es que en el espejo es como que lo veo mucho Después en el móvil no lo veo Y es como, parece que no lo tengo puesto Pero es que después yo me lo veo Y es como, hay mucho Entonces me lo intento difuminar Y después parece que no tengo nada y me agudio Yo no sé cómo hacer esto Yo en una cipa se maquillando Piu, 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 piu Pues ya estaría Le voy a enseñar que hay abitote bag Porque, porque, porque puedo Esta es la que voy a llevar hoy Porque hoy es el día del hoy Tengo básicamente de poca cosa Tengo un estuche con lápices para anotar el libro Un desodorante Por si acaso Y Un suéter Y una cartera Y bueno, de outfit llevo las converse negras No blancas Y voy a decir eso, de la tónica, perdón Unos pantalones que no sé dónde son Porque son de mi madre Y cuando tenía mi edad Entonces no tengo ni idea Y una camiseta De Faisos Que Me la regaló mi madre por navidad Entonces no tengo ni idea Y mi pulsera de la web Pauro Festival Mis gafas de Agatha Ruiz de la Bra Y mi cara De mi madre y mi padre Y me voy a añadir Los cascos Voy a añadir los cascos Y el cable del teléfono Porque anoche no lo cargué Porque se me cargó al máximo Y no quería cargarlo de nuevo Y que se rompe El móvil con eso Y esas cosas Adiós Hola Te presento a Vicky Esto ya ha llegado Vamos a comer Llegado un poco tarde Pero no pasa nada Vamos hoy todos Vamos a comer Bueno yo de Faisos También Pero tengo mi bolsa de tela Y ya las enseñaste aquí Alba lleva su camisa Y Vicky va Modo de Cool Y pues eso Después vamos a poner Rojas Inflando globos Y pues eso Ojalá Ojalá El Pichón Tenga el disco Después Les llevamos Al Peli Rojo Y al Pichón Si ellos acaban Mientras de video Igual No me voy a quedar Yo creo Los llamamos así Los llamamos así con cariño Vale No saben Bueno El Pichón No me sé tu nombre Pero Después te cuente la historia De por qué te llamó así Vale El Peli Rojo Se llama Jesús Sabemos que te llamas Jesús Pero es que te quedaste así Lo siento Es un apodo de cariño Nos puedes poner un mote Si quieres Tenemos la confianza suficiente ¿Qué te llamas Jesús? Y estamos eating Vamos a comer Me dijeron Que mi camisa era bonita No conseguimos el alón Todavía no No estamos a comer Les voy a enseñar el sitio Así en unos En unos tips Y después pues Le llevaré con nosotras De paseo Volveremos al Peli Rojo Después Vamos a Estar luego después Como les había dicho Y Siempre nos salió mi ojo ¿Qué quieres así tía? ¿Quieres esto hacer en el vlog? ¿Quieres ser tú? ¿Me vas a robar el canal y YouTube? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Desconectado Nos tienen que agacharse Espérate, espérate Déjame ponerte la canción ¿Es la Eurovisión? ¿Es la melodía de la Skyrida? ¿Es la melodía de la感じ ¡Vamos a empezar esta canción! ¿Cuántas flores has hecho? ¿Cuántas flores has hecho? ¡Aproximadamente! Enriqueño a 2696 mil Me acabo de inventar No sé, unas 100 ya debería haber llevado ¿Qué dicen?! ¡Qué loco! Por lo menos Están todos ahí creo Están wherever Pero puedo llevar más de 70 ¿Y tú, cuántas flores has inflado hoy? パ パ パ パ... Una transición una transición después pones la flor, después y aparecemos en el peli rojo ahora yo se mueven los ojos y por qué se ven los ojos que se lo mueven? supongo que tienes que se mueven los ojos bueno, tienes un poco más por toda cuenta al desenfocar la vista no, no, no no, no no, no no ¿cómo es esto? ah me preguntaba algo me va a llegar la próxima semana para el disco si la tuya pues acá no navidad, navidad, dulce navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, el suéter, que es un suéter blanco, solamente es blanco sin nada, es del Columbia de hace unos meses Y bueno, pues lo digo porque antes, al principio, pues no lo tenía puesto porque no hacía frío Entonces, pues eso, se los digo ahora para que lo sepa Y pues espero que hayan disfrutado del vídeo Y ahora me voy a ver una peli o algo, una serie, no sé Y pues eso, un besito y gracias por ver, nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!